A continuación les vamos a mostrar lo que es el arte Mokimono tallando una flor de cinco pétalos en un melón. Para marcar un poco más el contorno de cada uno de los pétalos se realizará un contorno alrededor de ellos inclinando el cuchillo. Posteriormente a eso realizaremos un hoja grande en cada uno de los pétalos marcados de la flor. Alrededor de cada hoja se realizará una enredadera cortando el contorno de cada hoja. Antes de continuar realizando la flor en la parte inferior del melón se decorarán las hojas haciendo diferentes cortes, contornos o marcando un poco más los pétalos. Continuando con la segunda parte del tallado se quitará toda la piel del melón en la parte de abajo respetando el contorno de la enredadera. Para eso se realizará un pequeño contorno alrededor de ella. Para realizar el botón de la rosa necesitaremos usar una cuchara parisien marcando el contorno de cada flor. Posteriormente haremos un corte alrededor del contorno. Para comenzar así el centro de la rosa marcando los pétalos en tres tiempos y haciendo cortes siempre circulares. Para comenzar los pétalos de la rosa colocaremos el cuchillo de forma inversa empezando el corte desde abajo hacia arriba. Posteriormente haremos un corte en contorno de ella y así se marcarán cada pétalo de la rosa. Se seguirán los cortes hasta terminar con toda la parte que está pelada del melón y así tendremos nuestra flor marcada con nuestros cinco pétalos y abajo dos flores intercaladas entre una enredadera. Gracias. 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 Gracias.